Familia, bienvenidos una vez más. Continuamos con la serie que ya teníamos programado de Prusa Slicer. Lo que están viendo ahora mismo en pantalla. Vámonos a irnos con la parte número 3, capítulo 3, como lo quieran llamar exactamente. Vamos a explicar un poco lo que es la parte de poder cortar los archivos con el Prusa Slicer. Ahora mismo tenemos cargado nuestro archivo. Puedes cargar cualquier archivo de uso, preferencia, cualquier gusto que tengan que quieran cargar. Suele ser lo normal que no podamos imprimir archivos lo máximo por el tamaño de nuestras impresoras, en el caso del eje Z. En el caso que ven en pantalla, estamos trabajando con la Prusa MK3S Plus. El perfil de impresión que estamos viendo a un lado en la parte superior, 0.20, lo que es la altura de capa en la calidad en quality. Estoy yo trabajando con el perfil de impresión, en este caso de PLA, el Prusa Mink, que ya trae por defecto. Luego tenemos configurada nuestra impresora Prusa MK3S Plus. Un relleno de un 15%. Lo normal, sabemos que si en la altura del eje Z tenemos un máximo para imprimir, como van a ver aquí a un ladito, lo que es a 210 en el eje Z. Vamos a pasar, vamos a pasar y cambiamos, perdón. Vamos a tocar aquí ahora mismo sin mover el rato. Vale, ahora mismo tendríamos que sería la máxima altura que podríamos imprimir nuestra pieza en este caso. Voy a intentar que esta publicación sea lo más corta posible para luego tirarnos con el capítulo 4, capítulo 5, 6. Y a medida que va pasando, vamos a ir progresando con detalles muy técnicos, muy básicos, pero a la vez muy sencillos y muy esenciales de poder usar y aprovechar nuestro Prusa Slicer. Lo que ven en pantalla, entonces les comentaba, la altura en el eje Z, lo máximo que podríamos imprimir nuestra pieza de prueba, 210, 21 centímetros de alto. Entonces, la opción que tenemos, si queremos sacarla mucho más grande, sería poderla cortarla en dos partes. Nos vamos al botón del lado izquierdo. Justamente tienen aquí todos estos botoncitos que están viendo, todo el panel de control de lo que es el Prusa Slicer. Tienen para voltear las piezas, colocar en la cara que querramos señalar, pintar los soportes. Pero bueno, ahora mismo nos vamos a ir a poder cortar nuestra pieza. Así que podemos mover, súper fácil, podemos mover dónde queremos hacer el corte, si queremos hacer el corte en la parte central, la altura. Podemos dividir cuánta altura tiene exactamente nuestra pieza. Bueno, ahora mismo le vamos a decirle aquí que vamos a cortar 95 y realizamos el corte. Ya lo que tendríamos que hacer sería, esta pieza, estamos hablando, no lo vamos a tocar ahora ese punto, si son piezas que luego vamos a trabajar con un post procesado. Bueno, vamos a sacar esta pieza para un lado y hacemos el proceso de poder laminar esta pieza que van a ver aquí en pantalla. Ahora mismo, bueno, vamos a dejarlo 5% para no liarlo un poco, para no confundir un poco. Si me estás viendo, si es primera vez, vas a tener la duda y vas a preguntar por qué tanto rellenan esta pieza. Bueno, simplemente cambiamos aquí el valor de 5%. Vamos a esperar un par de segundos mientras carga para luego hacer el proceso de laminado. Bueno, importante, pueden ver todo lo que es la pieza, a ver si no me desaparece. Volvemos a laminar por aquí ahora mismo. Lo estoy haciendo en directo, no quiero nada de edición y montándonos unas historias raras, como ya les he comentado las últimas semanas en Twitch. Entonces, después que hemos hecho el proceso, tenemos aquí el corte. Así que bueno, de esta forma, ¿qué es lo que nos va a permitir? No vamos a imprimir lógicamente con este tamaño que ven en pantalla. Lo que vamos a poder imprimir, por ejemplo, vamos a imprimirlo a 200 de altura. Vamos a imprimir, va a tardar un poquitico, vale, se nos va a sobresalir. Tenemos aquí el error que nos está dando. Vamos a cambiarla a unos 180. Súper importante para que no nos dé el error. A ver si no nos da el error. Vamos a colocar la pieza para adelante un poco. Quiero mostrarlo aquí mismo en directo, tal cual como Novato, tal cual que esté empezando cada uno. Vamos a colocar la altura de esta piecita. Vamos a colocarla ahora mismo 140, pero vemos que nos está saliendo la pieza. Quité esta forma, súper importante, que vean que no esté por fuera de lo que es el área de impresión. Esta pieza, aunque la vean aquí en el área, más no en la base de trabajo de nuestra impresora, en el caso de la Mecha 3S Plus. Así que, súper importante. Yo lo que recomendaría sería hacer lo que es el aumento de la pieza por el porcentaje. Es súper importante por el factor de escala. Así que vamos a voler un poco atrás para que puedan ver los pasos. Vamos a darle a Control Z y dejamos como teníamos el tamaño que teníamos anteriormente nuestra pieza. A ver si se los puedo mostrar por aquí. Vamos a esperar a empezar, perdón, desde el principio para que lo puedan ver todo el corte. Ahora mismo la pieza como la tenemos aquí, la tenemos con un factor de escala. Vamos a dejarla, cortaríamos. Les vuelvo a mostrar todo desde el principio. Ya tenemos hecho el corte ahora mismo aquí. Vamos a realizar el corte a continuación para que lo puedan ver y vuelvo a repetir la operación sin ningún problema. Esta pieza, sabiendo lo que ya habíamos hecho anteriormente, vamos a colocarlo un poquitico para adelante para que podamos aumentar. Y el factor de escala vamos a aumentarlo a 1.120. Vamos probando un poco que no nos salga la pieza fuera del área de impresión para que no nos vaya a ocasionar problemas. Así que bueno, yo de momento para hacer la prueba, la explicación de manera muy rápida, un factor de escala de 130% que están viendo en pantalla. Vamos a laminar esta pieza, que será lo que es la mitad del cuerpo, podemos laminar. Después que hacemos laminar, lo que vamos a hacer es exportar el recode y pasarlo al proceso de impresión. Oscar, ¿qué hacemos con el segundo archivo? ¿Qué haríamos con la segunda pieza? Bueno, súper sencillo. Lo que vamos a hacer es borrar la primera pieza que están viendo en pantalla para luego, súper importante, no te olvides del factor de escala que has utilizado anteriormente. Así que la pieza que van aquí ya la podríamos borrar. Ya les explicaré, si tocamos lo que es el botoncito de la papelera, les explicaré más adelante esas funciones. Nos borraría todos los archivos que tenemos en el plano. Así que bueno, seleccionando solamente esta pieza, borraríamos. Así que bueno, vamos ahora mismo con la parte de la cabeza y recordamos el factor de escala que estábamos trabajando, 130%. Esta marquita que nos da aquí, tenemos la pieza por fuera del área de impresión, de lo que es nuestra cama. Lo que nos permite nuestra impresora. Así que bueno, yo creo que súper cortica. Intento que estas publicaciones sean de menos de 8, 10 minutos para que no sean un poco tan pesadas, tan cargadas. Poderlas ver y digerir toda esta información. Como siempre, los espero en Twitch viernes 8 la noche, 9 la noche 8, 9 la noche hora española. Si quieres conversar más directo, si quieres que ayudemos a resolver dudas en directo, cualquier problema que te suceda con impresión 3D, con preparación de los archivos de code, los espero en Twitch. Abajo tenéis el enlace directo. Dudas chicos a todos de PrusaSlicer, puedes dejarla abajo en los comentarios. Vamos a intentar resolverla y cargar de información esta pequeña lista de reproducciones. Esperemos que sea muy grande y muy amplia, que con el paso del tiempo podamos irla creciendo con la ayuda de todos. Nos vemos en una próxima publicación. Saludos a todos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!